Continuamos en Win más noticias, nos metemos a la actualidad de la fecha 6 del torneo Bet Play de Mayor, el equipo de Armando Elpiripi Osma, Bogotá Fútbol Cruz se enfrentaba al equipo de Gerson González Llaneros, un duelo que terminó con algunas aproximaciones pero con los arcos en cero. Aquí una oportunidad ofensiva por parte de Bogotá, el equipo local, el error en materia defensiva y ya después no lo pueden capitalizar en la parte ofensiva, Caicedo que no le da correctamente el balón, es más casi le pega el recojo de bolas que estaba allá atrás y ese balón terminaría lejos de la portería custodiada por Kevin Armesto. Aquí el postazo increíble a favor del equipo local, otra mala salida del equipo de la media Colombia y ahí llegaría el bombazo de Darío Rodríguez, el experimentado, la cuota de experiencia de este Bogotá Fútbol Club, nada que hacer para el guardameta pero su poste lo venía protegiendo. Nos vamos a la segunda parte de la etapa complementaria porque Llaneros tomaría un poco más las riendas del ataque, Brian Ureña con el centro y después increíble, no la puede capitalizar el equipo de Gerson González que tendría todas las oportunidades para poderse llevar los tres puntos en condición de visita. Sin embargo, todo terminaría cero por cero entre Bogotá y Llaneros.